Bueno, otro ejercicio de continuidad, derivabilidad, es una función definida de r en r, donde tenemos que la función es 1 más a partido x menos 2, si x es menor que 1, y a más b partido raíz de x, si x es mayor o igual que 1. Bueno, nos piden calcular los valores a y b, y nos dicen que la función es derivable. Si es derivable, tiene que ser continuo y derivable. Primero habría que estudiar la continuidad, muy importante porque nos pueden meter la bacalá. x menos 2, ¿es continua en x menor que 1? Pues sí, porque el número que tiene que molesta es el 2. Pero como el 2 no está en este intervalo, no nos molesta para que sea continua. Y está lo mismo, este punto problemático que tiene es el 0, pero como el 0 no pertenece al intervalo donde está definida con esta función, no influye. Ahora, el único punto problemático va a ser el 1, que es donde salta. Para que sea continua en 1, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, tiene que ser igual que la función en ese punto, y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Por la izquierda sería sustituir el 1 aquí, me quedaría 1 más a partido menos 1, que es 1 menos a. En el igual sería este, sustituir el 1 aquí, sería a más b partido raíz de 1, a más b, y por la derecha coincidiría con a más b. Y de aquí me sale una ecuación que sería 1 menos a igual a a más b, porque los límites tienen que ser iguales. Y ahora tiene que ser también derivable. Por tanto, voy a hacer la derivada de x, que sería la derivada de 1 más a partido de x menos 2, es 0. Y si lo hago, esto quedaría a partido de x menos 2 al cuadrado. Sería la derivada del primero, 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, que es a, por la derivada del segundo, que es 1, partido de segundo al cuadrado. Esto si x es menor que 1. Si x es más o igual que 1, la derivada de a es 0, y la derivada de b partido raíz de x, la vamos a hacer por aquí. Esto sería como poner b por x elevado a menos 1 medio, y la derivada de esto es menos 1 medio por b, por x elevado a menos 3 medios. Que sería menos b partido 2 raíz cuadrada de x cubo, si x es mayor o igual que 1. Para que sea derivable, los límites izquierdo y derecho de la derivada tienen que ser iguales. Así que hago el límite por la izquierda, que sería sustituir el 1 aquí, que quedaría menos a. Y el límite por la derecha, sustituir el 1 aquí, sería menos b partido 2. Así que aquí tenemos otra ecuación, que se nos queda en 2a igual a b. Entonces, con esta ecuación y esa ecuación, tengo un sistema de donde puedo sacar a y b. 2a igual a b, lo sustituyo aquí, b, y me queda 1 menos a igual a a más 2a, menos a pasa sumando, queda 4a. 1 igual a 4a, y a sería 1 cuarto, y b es 2 veces a, 2 por 1 cuarto, 1 medio. Y esos serían los valores de a y de b.